No se que, corriendo no se cuanto People Money, People Money Te pongo la foto de golpes mirando pa' atrás con la gafa con cara de tonto Y tiene mas swag que todo tu combo Yo tengo a producer contento porque me pasan los bish y los rompo Que veo que estoy saliendo de aquí, aunque sea más tarde que pronto Estoy algo triste, pero mantengo la ausencia, coño Donald, relajito Calento, copio Calento, copio Calento, copio Ahora sí que sí Ya estoy aquí Me voy en esa bitch Ya paso de ti Y de todas tus clics Tú que te expliques la ring Tienes algo que decir Dímelo ya, primo No te voy a mentir No sé qué haces aquí Antes que tú, estoy yo Y todo mi team Queremos llevarnos el game Sacarlo fuera de pain Lo único que hace es que me sienta vivo Pain, pain Recargo el arma Clic, clac, pain, pain Si quieres flipar Primo Ven He vuelto a no hacer con esta mister Me gusta, espero que te vaya bien Esto es Dónde estés No te voy a mentir Delaware Oh 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 Sean